¿A dónde vas? ¿Cómo va la perdida? ¿Qué perdida siempre está? Pero, ¡eh! ¡Ahí estás tú! Esta situación la tenemos que cambiar Vaya panorama, vaya mogollón O cambian las cosas, hay revolución Este panorama no te va a gustar O cambian las cosas, o van a callar Si quieres avanzar, un giro divertido deberás tomar Un poco atrevido deberás estar Contra el avión tus pasos para el camino O cambian las cosas por tu vida Me traes panoritas, sin mirar a dónde vas Como un pará perdida, que perdida siempre está Pero, ¡eh! ¡Ahí estás tú! Esta situación la tenemos que cambiar Vaya panorama, vaya mogollón O cambian las cosas, o van a revolución Si estás de ti, no vas a ser una persona Levanta la cabeza, no dejes que te jodan Vaya panorama, vaya mogollón O cambian las cosas, hay revolución Este panorama, este panorama no te va a gustar O cambian las cosas, o van a cambiar las cosas, o van a cambiar las cosas Yo no sé qué pensaría en Che, Sandino, Rubén, Darío Allende, Caramelo